¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este no nos va a dejar pasar Hay que proceder a otra parte Otro fantasma, la esposa, ¿eh? La esposa es esa la esposa, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa. ¿Qué? ¿Me quiero ver la lluvia? Trofeo, todo fantasma Que sube y baja Bueno, pues a subir Y una palanca Así podemos subir escaleras Subjetivo, va a poder pasar Una llave Ya no avanzo ahí Cogida Oh no Otro, ay, ya me quedé Oh, ay, ya me quedé Bien Otro, puedo a mí, ¿no? Corrito Trofeo ¿Y qué dice el zorro? Madre mía, no suena Está cerrado Ahora que sea el fantasma Portavista Este agujero no me gusta Implique gay enemigos Un bichojo Pero esto no nos puede hacer nada La carta Hora Sonido Y vamos Oh oh A la anuela Parece que se ha ido Voy a aprovechar que la araña se vea Que no venga Ahora Antes de que venga Tener cuidado, trofeo y bici Eso es por la araña De haberla engañado No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, ya le han matado la carta. No debería dejar pasar este. No, ya le han matado. 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 con este, seguramente nada, no quiere, abrir la puerta se empeña que no porque no se enreden aunque no se enreden abril no entonces toda Vamos a abrir la puerta Vamos a pasar Hay que mover la trampilla Vale, hay que cruzar esa puerta Y aquí hay otra Vale, no sé más, es importante Una flor para la niña Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una llave La llave del jardín La llave del jardín La puerta abierta Oh Oh Aquí está la otra Un ramito Bien Bien Un ramito 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 Ahora que seguirlo Ya lo voy a ver Aper Y sigamos a la última puerta Da por aquí el perrín Vale, nos quita los pinchos esos para que podamos pasar Es amigo Directo Vamos a acabar Aquí está la otra puerta Aquí va a salir Vamos a la línea Está frío, eh ¡Uy! Me pilló eso No lo he visto, eh No lo he visto Me ha pillado por sorpresa Me ha pillado por sorpresa ¡Ey! ¡Uy! Hay que escapar, eh Teniendo cuidado Con los arbustos Mira, despacio Siente No quieren que escapemos, eh ¡Uy! ¡Uy! Me pillo Flor Power, Poder de la Flor Oh, hemos escapado Se lo vamos a dar Ahora tenemos el ramo, el alambre blanco Lo contento que se va a poner Ya le hemos ayudado a esa niña Se nos permite entrar ya Con el ascenso No 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 Chicos, si os ha gustado, dale like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima.